Argentina ahí que ni votándola se acaban, ni votándola se acaban. Vamos a bailar todo el mundo, vamos a bailar todo el mundo, vamos a verlo bien. Te vete, te vete. Te vete a bailar. Tú dele a bailar. Te viste a bailar. Te dice a bailar, Remundi. Que baile los participantes también, los voy a ponchar si los quieren. ¡Suscríbete al canal! Y ya llegó, aquí está el animador favorito de las mujeres y los hombres en Puerto Rico. Él es Alex DJ. ¡Está bien, maestro! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos! Vamos a bailar salsa, viene, va a bailar salsa. Me gustó ese brinquito, Puerto Rico. Vamos, Rico. Que los participantes bailen. ¡Vamos a bailar todo el mundo! ¡Eh, eh, eh! Buenas noches, Puerto Rico. Hoy la vamos a amasar súper bien. Vamos a divertirla. Tengo un montón de premios. Tengo un montón, pero un montón de premios. Vía teléfono. Vía Zoom. Vía Skype. Vamos a comenzar rápido. Él sabe lo todo. ¿Cuánto hay? Mis amigos, atención. Ayer el sabe lo todo se fue a cantazo limpio. Caliente. Caliente. Agresivo. Agresivo. Mira a las chicas ahí, ellas están estudiando todavía. Ya estamos en los cuartos de finales. Todo el mundo me comentó sobre las participantes que estuvieron ayer. Esto está caliente. Y hoy conocemos a la otra familia de la otra chica. Así que ya me invito. Estamos en los cuartos de finales. 10 mil dólares. Productor, que tú me dijiste que tenías a alguien, ¿por qué? Por Sky. Sí, porque estabas un poquito preocupado para que te lleve tranquilidad. ¿Que me lleve? ¿Por qué? Preocupado, preocupado. Sí. Vos me dijiste que bañabas a un lugar y que estabas preocupado. Mañana te dije... Ah, que mañana... Bueno, mañana voy para el dentista. Exacto. Porque me toca la limpieza. Exacto, pero ¿quién es el dentista? Este de... ¿Qué pasó? Mañana voy para David Bernier. ¿El esposo? El esposo Alessandra. ¡Ay! ¿Qué pasó? Yo que empiezo a tratarla mejor a Alexandra. ¿Lo tiene ahí? Sí. ¿En serio? Y a rayo David. ¿En serio? ¿Está ahí? Hello. ¡Ay, qué serio! David, mi hermano, mi amigo. David, yo te quiero mucho. David, ¿cómo estás? Todo muy bien. Bueno, ¿es bueno escucharte? Mira, es que... Mañana te espero. Sí. Mañana, mañana me toca, me toca la limpieza. Sí. Yo voy a estar allí, en Plaza del Carmen Moles, allí en Caguayí. Tú sabes que David tiene la oficina de él, allí y tiene como 17 dentistas. Él tiene la mitad de los dentistas trabajando para él. No, tú sabes que allá en Ponce no hay dentistas porque David todos los tiene trabajando para él allí. Plaza del Carmen Moles. David, pero lo que me preocupa un poquito es que te tengo que decir es que esta semana he estado así, chiste y eso con Alexandra, pero tú sabes que son bromas. Tú sabes que son de acá. que mañana... Para que me trates bien mañana. ¿Está bien, David? Personalmente, mañana te voy a atender. ¡Personalmente! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero pone a cualquiera, cualquiera de ellos allí. Al que está haciendo la práctica, me lo pones a mí. Yo me encargo mañana. ¡Ay, ay, 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 ay! mira david te presento al productor que era mi productor y ahora va a ser el productor de alessandra y mío era solito mío pero ahora es de alessandra así que es un gran producto si es un gran productor y ya lo conozco como hemos reunido varias veces aquí en casa como pero que adolfo no adolfo nunca ha ido a mi casa más una parrillada lo que pasa una parrillada lo que pasa ellos viven cerca david cuatro pedajes hay que pagar para ir a tu casa te quiero david te veo mañana también son bromitas de tu esposa y yo soy chiste hola todo bien saludos al jefe ahí a mi productor nuevo que estaremos qué bueno te creo de su último asadito bien bueno que hiciste si la mañana para la oficina de david solamente recuerda una cosita que además de que toda la oficina de puerto rico ganaba la oficina y lo agradecemos para el deducible alessandra lo que pasa es que hay un solo problemita que yo cuando llegué a telemundo no sabía lo que era intercambio y tú me enseñaste even voy a dios que si seguimos llegando nos vemos David, te quiero nos vemos, bye óyeme oye Alessandra se tenía que meter a Alessandra esto es de verdad y me dijeron que David compró esa maquinita que gira pero una más fuerte, más nueva eso es lo que me dijeron a mi ya lo estoy pensando bueno mis amigos, hoy ya estamos listos ayer fue un éxito vamos a jugar con los nenes con las banderas ya estamos preparados y el juego se llama ¿cuál es? nosotros tenemos las banderas y entonces estamos llamando a los niños de las edades de 10 a 16 años y ya los tenemos ahí afuera mira vamos a verlos, los tenemos ahí muy bien, vamos a ir por ahí buenas noches, ya tengo el primer participante buenas noches Brandon, ¿cómo está Brandon? bien ¿Brandon de qué pueblo tú eres? Carolina de Carolina Brandon yo tengo un Playstation este Playstation primero que está difícil de conseguir ahora mismo y vale casi 500 dólares tú te lo puedes ganar si tienes 10 banderas corridas correctas yo voy a poner una bandera en la pantalla y si tú me dices qué bandera es y llegas a la a la bandera número 10 correcta te vas a llevar el Playstation ahora nosotros para para poder que ustedes la pasen bien y a la misma vez ganen si llegas a la quinta bandera te regalo te regalo 50 dólares adelante ¿está bien Brandon? así que vamos a comenzar Brandon primera bandera ¿cuál es? ¿de dónde es? Corea del Sur esa es la de Corea del Sur correcto muy bien muy bien próxima bandera ¿de dónde es? Israel Israel eso es correcto lleva dos lleva dos Brandon Brandon me tiene con actitud que quiere el Playstation la tres ¿cuál es? ¿cuál es? El Salvador El Salvador muy bien muy bien lleva tres tres correctas Brandon próxima bandera ¿de dónde es? Portugal Portugal es correcto si acerca a los 50 ok próxima bandera Brandon ¿de dónde es? Grecia Grecia correcto ok Brandon ya tiene 50 dólares ya tiene 50 dólares a tu lado ok ahora vamos a tratar de llegar a las 10 banderas para que te lleves el Playstation ¿está bien? sexta bandera ¿de dónde es? Bahamas sí 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 se va hoy se va el Playstation próxima bandera Brandon ¿de dónde es? Suecia sí 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 siete sí nuevo récord lleva siete Brandon próxima bandera ¿de dónde es? Kuwait sí 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 wow está ley de nada se las estudió Brandon espérate productor buscamos un ticket porque tiene el precio aquí sale aquí donde se compró dale ahí sácalo ahí sácalo ahí nadie te vio eso como los regalos que tú le dejabas el ticket exacto de navidad ok Brandon vas excelente nadie había llegado a ocho faltan dos con dos más te llevas el Playstation faltan dos Brandon ay ¿de dónde es esta bandera? Kirguistán ¡sí! ¡se va! ¡se va! ¡se va! ¡se va! ¡se va! ¡le queda uno! yo creo que sí ¡wow! sin titubear una bandera más y te llevas el Playstation ahora fue casi en 500 dólares vale el Playstation 4 ¡ay! más 50 dólares más 50 dólares o sea que sería el Playstation más los 50 dólares una le falta Brandon piénsalo bien última bandera tienes tiempo no la tires rápido dame unos segundos piénsalo bien porque si la si no la tiras correctamente perdiste el Playstation ¿está bien Brandon? ok Brandon ¿de dónde es esta bandera? Líbano ¿de dónde Brandon? Líbano o Lébano en inglés Brandon ¿está nervioso? ponme la bandera otra vez ¿de Líbano Brandon? sí ¡sí! ¡sí! ¡se ve la Playstation! ¡se ve la Pompeaera! 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 te llevaste el playstation a los 50 dólares próximo para ya tenemos otro playstation así estamos así estamos este es tuyo próximo participante viene vamos arriba participante broma otro más diego cómo estás bien de qué pueblo eres papá de vega alta de vega alta diego ya se llevaron un playstation lo escuchaste y lo viste ver la paz ok a la quinta que sepas te lleva 50 dólares diego preparado de dónde es esta bandera costa rica sí sí costa rica próxima bandera de dónde es diego perú eso es correcto muy bien próxima bandera austria sí correcto austria próxima bandera cuarta vamos a ver honduras sí correcto acercan los 50 diego si acertas esta te lleva 50 dólares ya a tu lado ok diego de dónde es de qué país es esta bandera turquía sí ya tiene 50 dólares soy ya eres ganador diego pero ahora vamos por otro playstation está bien ok su del iglesia que le saca el tigre aquí dale hasta dónde lo con a las uñas a las uñas se le dañan las uñas es verdad es verdad hay las uñas ok próxima bandera de dónde es diego islandia sí 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 hoy los muchachos vinieron a volar a volar y vinieron a ganar son seis le quedan cuatro próxima bandera diego dónde es mongolia sí 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 se van dos playstation creo que se va otro playstation productor está preocupado está preocupado productor próxima bandera polonia sí 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 se van dos playstation diego próxima bandera de qué país es arabia saudita sí 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 a ley de una ay 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 necesito que me digas qué dice la bandera de arabia saudita ella no ella no ella no son bromas son bromas ok diego una más vamos diego y te llevas el otro playstation vamos diego diego de dónde es esta bandera bangladesh a aseguro sí 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 ¡Felicidades, Diego! Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Si estuviese brincando. Dos PlayStation más $100. ¡Diego! Te llevaste el PlayStation más $50. ¡Muchas felicidades, Diego! ¡Ay, ay, ay! ¿Me queda otro participante? Gracias, Diego. Estamos regalando, así estamos. ¡Otro más! Próximo participante. Ahí está. Ian, ¿cómo estás, papá? Ian, ¿cómo estás? Bien. Mira, Ian, mira para el frente a la cámara tuya. Mira, una cámara que hay ahí. Hay un camarógrafo que es feíto, que está ahí al frente tuya. Míralo ahí. ¿Quién está allá? ¡Carlos! ¡Felic! Ahí está, Feli. Ah, Feli, ok. Ok. Ian, vamos a comenzar contigo, papá. ¿Está bien? Buena suerte, Ian. ¿De dónde es esta bandera? Japón. Sí, correcto. Una correcta. Muy bien. Ian, próxima, ¿de dónde es esta bandera? Uruguay. Sí, correcto. Lleva dos. Próxima bandera, ¿de dónde es, Ian? Panamá. Sí, correcto. Próxima bandera, ¿de dónde es? Nicaragua. No. Piénsalo bien. ¿De dónde es, Ian? Sí, de Guatemala. Ian. Es correcto, Ian. ¿Está bien? Próxima bandera por los 50 dólares. ¿De dónde es, Ian? Dos. Uno. ¿Ian no sabe? No. Ok, está bien. Se me olvidó. Está bien, no hay problema, Ian. ¿Cuántos añitos tú tienes? Diez. Mira, Ian, ¿tú crees que si yo te regalo 50 dólares, mañana mamá te lleva a comprar tus regalitos bien chéveres? ¿Te gustaría? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tú comprarías con los 50 dólares? ¿Qué te gustaría? Dime. Una película y llevaría a mami a comer. Guau. Ay, Dios. Imagínate. Ian. Ian. Ian, escúchame. Pues yo lo que voy a hacer para que lleves a mamá a comer, y como veo en tu rostro que tú eres un nene bueno y que se porta bien, te voy a subir el premio a 100 dólares. ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades, Yante! ¡Llevante 100 dólares! ¡Buen trabajo! ¡Y ya se emociona más que los otros dos que se ganan los Playtations! Está contento, eso es. Un participante más. ¡Vamos! Miguel, ¿cómo estás? ¡Bien! Miguel, ¿de dónde tú eres? Yo soy de Trujillo Alto. De Trujillo Alto. ¿Y cuántos años tú tienes? Yo tengo 11 años. 11 años. Miguel, vamos con la bandera, papá. Primera bandera. Miguel, ¿de dónde es? Ese es China. ¡Sí! ¡Ya tiene la primera! ¡Muy bien! Miguel, muy bien. Próxima bandera, Miguel. Ecuador. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos para la tercera! Miguel, ¿de dónde es? Artín. ¡Sí! ¡Correcto! ¡Muy bien! Estos nene vinieron preparados hoy. Próxima bandera, ¿dónde es? Suiza. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Vamos para la próxima! Próxima bandera, ¿dónde es? Vietnam. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Llegó a los 50. Miguel, ya tiene 50 dólares ganados. Vamos para el próximo PlayStation. ¿Está bien, papá? Sí. Ok. ¿De dónde es la próxima bandera? Islandia. Finlandia. Finlandia. ¡Sí! Finlandia. ¡Sí! ¿De dónde es, Miguel? Vaticano. Vaticano. No. Santa Sede Vaticano. No. No, Miguel. Esa es de Antigua y Barbuda. Pero te llevas de 50 dólares. ¡Sobie! 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 Miguel, te llevas de 50 pesos para que vayas con mamá a comprarte tu casita. ¿Está bien, Miguel? Ok. ¿Me queda alguien más? Ok. Pero espérate, espérate. ¡Miguel! 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 ¡Dime! ¡Dime! Sí, estoy aquí. ¡Miguel! Te lo voy a subir a 50 más, serían 100 pesos para ti. ¡Eso! ¡Gracias, gracias! ¡Son buenos! ¡Dale, DJ! ¡Felicidades, Miguel! ¿Qué pasó, productor? Hay una advertencia del productor. Sí. Estamos chequeando porque quiero que me confirmen eso, lo de la bandera. Si es del Vaticano o si es de Antigua. Son parecidas. No te vayas, Miguel, no te vayas. Exacto, el niño le dijo bien. ¡Es Vaticano! ¡Es Vaticano! ¡Es Vaticano! Espérate un momentito, espérate un momentito. ¡Es Vaticano! ¡Miguel! Ponme a Miguel ahí otra vez. Vamos a continuar. Miguel, tú estabas correcto. El que estaba equivocado es Josian, que es aquí de posición. Ok. ¿Cuántas? Dame la... Vamos a ver. Vamos a ver. Miguel, tú estás en todo lo correcto, papá. ¿Está bien? Sí, está bien. Ok. Estaba seguro. Nada más no está pasando. Pero ya tiene 100 asegurados. Ok. Miguel, ¿de dónde es esta bandera, papá? Próxima. Séptima bandera. Séptima. Este... Esa es... Tres... Dos... Uno... ¿Contestación? Ay, Dios mío. O sea, no sé. Piénsalo bien, Miguel. O sea, Austria. ¿Cuál? Austria. No, esa no es. No. Miguel, esa no era, papá. Dime. Pero lo has hecho excelente. Así que como gira, te llevaste los 100 pesos. ¡Felicidades, Miguel! ¡Qué gracias! ¡Felicidades, Miguel! ¡Muchas felicidades, Miguel! ¡Qué bueno! ¡Todos son ganadores, productor! ¡Todos son ganadores! ¡Todos son ganadores! ¡Todos son ganadores! ¡Este juego me encanta! Oye, los nenes hoy vinieron... ¡Bien preparados y eso me gusta! ¡Cancela! Vinieron preparados los nenes. ¿Verdad? Pero está bueno eso. Que ganen sabiendo. Eso me gusta. Muy bien, muy bien. Así que, mucha felicidad a todos los niños que están estudiando. Y todos los niños de Puerto Rico preparados que tenemos más PlayStation para regalar. Y ahora, nos vamos con Encuentra la Libra. ¡Dímelo, JD! Por 200 dólares, gracias a MMM, el plan que te da mucho, pero mucho más. Óyeme, tengo 200 dólares en Encuentra la Libra. Escucha bien. Escucha bien. Ustedes, mira, ponchame ahí todos los recipientes. Yo tengo por ahí. Vamos a ver. Voy a jugar con alguien por Zoom por 200 dólares. Todo el mundo pendiente. Luego de la pausa vengo rápido con Encuentra la Libra. ¡Puerto Rico gana! ¡Nylon Salsa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!